Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast fuera de series en el que nos deshacemos en fanatismo por la franquicia de George Lucas. Y como nosotros hay muchos más, otros podcasts que por todo el globo dedican minutos y minutos de audio a compartir el gusto por la saga Star Wars y que hoy, Día Internacional de Podcasts de Star Wars, se reúnen para poner ese amor en común. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Joan, un habitual de Universo Star Wars. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, con muchas ganas de veros. Y a CJ Navas, el patrón, pero que yo creo que no se había pasado nunca por este podcast. Yo venía solamente a enseñar mi taza de Baby Yoda, es lo único que quería venir aquí en medio para enseñaros. Lo que pasa es que el vídeo no me voy a dejar enseñarla bien. Ahora sí. Ahora creo que sí que se puede ver alguna cosa. Sí, ahora sí. Ya, ya estoy aquí. Con muchas ganas de hablar porque al final es lo que está pasándome ahora, Antonio, cuando haces Universo Marvel, que es, como escucho todos los programas, algunos de ellos incluso estudian por control técnico y no hablan nada, así que he saltado totalmente a la oportunidad de poder hablar un poquito de vosotros, de Mandalorian y de todo lo que nos llega de la saga galáctica. Pues hoy es el día para quitarte la espinita. Como os decía, estamos en el Star Wars Podcast Day. Este día es una iniciativa de Star Wars Now This Is Podcasting, que es una base de datos que seguro que podéis encontrar muy fácilmente si hacéis una búsqueda rapidita en redes sociales y que se dedica a recopilar programas como el nuestro, programas de podcast sobre la franquicia y que se ha propuesto reunir cada 7 de febrero, a partir de hoy, a podcast de todo el mundo que traten este mismo tema. Tenemos ahora mismo compañeros de Estados Unidos, de Canadá, angloparlantes y francófonos publicando programas sobre Star Wars. El día elegido, el 7 de febrero, es el aniversario del estreno del supuesto primer podcast sobre Star Wars, Jedi Talk, que salió a la luz en 1999. Jota nos va a explicar que hay ahí un par de matices. Sí, vamos a ver, en el 99 no existiría el podcast como concepto de la y desarrollo. Hay dos cosas fundamentales para que el podcast sea podcast. Una es que existiese al iPod, que al final es el que de alguna forma, más allá de los reproductores MP3 que originalmente existiesen, el que especialmente por la penetración que tuvo en el mundo americano le daría salida. El iPod no sale hasta el 2001. De hecho, fue unas semanas después del atentado del 11S cuando se hizo la presentación en Cupertino por Steve Jobs del nuevo reproductor que de esa forma iba a revolucionar la música descargada antes de que existiese el streaming y antes, evidentemente, de que existiesen los teléfonos inteligentes. Y luego la herramienta que permitiría el lanzamiento de los podcasts, que es el protocolo de RSS, que sería un poquito tiempo después cuando se implementa con el podcast. La palabra podcast, si yo no recuerdo mal de memoria, cuando la primera vez que aparece en la prensa es por Internet es 2003-2004. De hecho, hay un movimiento inicial de llamarlo Netcast para separarlos del reproductor de Apple. Pero realmente cuando ya se queda totalmente definido es 2003-2004. Y luego cuando se integra dentro de iTunes, creo recordar que en el final del 2004-2005. Pero es cierto que existían esos programas grabados, existían esos programas que existían en Internet y es factible, desde luego, que en el 99 hubiese un programa, no sé si de radio, como en el caso, por ejemplo, de fuera de series, que luego fuese a Internet o puramente grabado de Internet y difundió eso de que existiese en el 99. Eso no es nada descabellado. Pues 22 años después del estreno de este programa surge esta iniciativa a la que nos hemos querido unir, recuperando un poco este universo Star Wars que estaba en boxes desde el final de la segunda temporada de The Mandalorian y lo traemos de vuelta para celebrar el podcasting de Star Wars. Va a ser una cosa cortita y si a mis compañeros les parece bien, vamos primero a rememorar un poquito ese The Mandalorian, ahora que ya ha pasado el tiempo y que nos ha dado tiempo a reposar nuestra opinión sobre la temporada y por otro lado a darle un buen repaso a todas las series de Star Wars que tenemos por delante, que se anunciaron más o menos cerca del final de The Mandalorian y que no llegamos a tratar aquí en el programa. Empezamos con The Mandalorian. Joan, ¿qué recuerdas con más cariño de la temporada? Pues por una parte está esa sensación de que se está construyendo ya el universo que se merece Star Wars después de la decepción de la última trilogía, que algún día podemos hablar de las trilogías, pero que después de esa pequeña decepción, en lo que está construyendo Mandalorian, es que hay unas ganas y solo hay que ver lo que luego hablaremos. Cómo después de haber hecho una muy buena temporada y una muy buena segunda temporada, ya se han lanzado a construir todo un universo y esperemos que sigan acertando, que a veces las prisas no son buenas compañeras, pero bueno, si se las toman en serio como en esto, entonces, sobre todo esa sensación, esa sensación de ver ese universo que me faltó desde ser una trilogía, porque el salto, yo sí que había, como hemos comentado muchas veces, del universo expandido que se cargaron totalmente, yo sí que había, entonces a mí ese universo que se había construido no me disgustaba, había cosas peores, cosas mejores, cosas que mejor olvidar, pero había muchas cosas muy interesantes. Entonces, cuando se lo cargan todo, digo, bueno, vamos a ver, y se lanzan muy rápido con esta trilogía, pues dices, ay, qué pena, ahora vuelvo a ver con ganas de construir y sobre todo, yo creo además, cómo han sabido ser una serie muy, continuando el episodio 6, muy independiente a todo, pero que sobre todo en esta última temporada nos dieron ese caramelito final de ese look en CGI, que también yo creo que para los fans de la generación de los episodios 4, 5 y 6, también fue un puntazo. CJ, tú no nos lo habías llegado a contar, ¿qué te pareció de Mandalorian? Me pareció una, pues algo que está consiguiendo en general Disney de tener que es la cita obligada de los viernes, ¿no? Teníamos la cita obligada de los domingos por la noche o de los lunes aquí en España con las series de HBO, con Juego de Tronos o con alguna más, la hemos vuelto a tener puntualmente, Apple lo ha podido conseguir en alguno de los momentos, lo consiguió yo creo que con Ted Lasso y lo ha vuelto a conseguir, igual que lo está haciendo ahora con Brujes Carlat de Visión, para mí absoluta y totalmente, el viernes era el día de ver el episodio nuevo de Mandalorian, igual que el sábado era el día nuevo de escucharlos a vosotros en el programa, ¿no? Y ese sentimiento de cita cuando tenemos esa abundancia de oferta pero al mismo tiempo esa duda de qué veo hoy, yo lo tenía muy resuelto los viernes y no te digo por la tarde porque en muchas ocasiones se podía verlo durante la mañana o a la hora de comer, me adelantaba a ello, yo creo que eso lo conseguía y tenía ese sentido de aventura, yo me lo he pasado muy bien, cuando hice mi top 10, con Jorge y con Carlos, lo contaba de cómo este treki absolutamente irredento ponía por encima de Mandalorian porque creo que lo han conseguido y creo que nuevamente ese peso absolutamente salosa que tenían las películas y ese enfrentamiento continuo de cuando se estrenaba cualquier película nueva del universo de la Guerra de las Galaxias no lo tuvo de Mandalorian y yo creo que él no lo tuvo en la primera temporada en el que era un rara avis de esa cosa rara que era Disney Plus y que se iba a mantener fundamentalmente por el catálogo histórico de Disney y le dieron ahí desde luego a Filoni y a Favro las riendas sueltas para hacerlo y hicieron una absoluta maravilla y yo defiendo muchísimo ese sentido de aventura que se recordaba de las primeras películas y ese sentido de no sé qué voy a tener todas las semanas pero sé que va a ser bueno sé que no me voy a engañar y sé que algo nuevo voy a tener se ha mantenido con el incremento de presupuesto que yo creo que se ha notado muchísimo especialmente con los efectos especiales y ampliando un poquito el espectro es el primer episodio sin más el primer episodio de segunda temporada podría haber ocurrido en la primera sí pero posiblemente sin el dragón o al menos sin tanto desarrollo lo tenías yo creo que nos sorprendió en la primera temporada sobre todo con cuanto a la devuación en el vamos a durar lo que tengamos que durar y si no sale un episodio de 25 minutos nos sale de 25 y cuando salga de 40 nos salga de 40 yo creo que ahí dieron el golpe y a mí no me decepcionó para nada la segunda temporada yo le he disfrutado muchísimo de principio a fin creo que vuelve a mantenerse el sentido de aventura creo que es una serie para todos los públicos que es una de las cosas que tampoco se valora tantísimo de no tiene que ser una cosa tremendamente ni se suda ni pasado de envueltas ni en cuanto a sexo ni en cuanto a gore como podemos ser en HBO aquí tenemos una cosa de aventuras para toda la familia o al menos para toda la familia a partir de 12 o 13 años pues como han sido la película siempre o como han tenido ese espíritu yo me lo he pasado de verdad como un niño chico y yo no fui en absoluto de crío un gran aficionado del universo de la guerra de las galaxias yo creo que eso es fundamentalmente lo que nos ha traído de Mandalorian y por lo que de luego estaría ahí cuente lo que cuente en las próximas temporadas pues yo fijaos que lo lo que ahora más más hecho de menos a lo mejor o que recuerdo con más cariño fue algo que que Joan lo sabrá estuvimos criticando durante mucho tiempo sobre todo yo en el en el podcast semanal que era esa esa aventurilla semanal en la que como ya estábamos dentro ya estábamos metidos en la carretera sabíamos hacia dónde a dónde teníamos que llegar al final de la temporada cada aventura episodica nos parecía que era más una piedra en el camino que una parada realmente importante para la trama y sin embargo yo ahora con otras series he hecho de menos esa sensación de aventura de la semana que habíamos hablado pues de las de las películas de western de las series antiguas y que incluso lo relacionamos con los juegos de rol también con el videojuego con estas partidas de la taberna en la que te dan la misión el llegar a un pueblo inhóspito ganarte la confianza de la gente etcétera era una cosa menos ambiciosa en lo narrativo que otras series que se enredan y se enredan en unas madejas muy muy complicadillas pero sin embargo era una cosa muy tierna que yo ahora ahora recuerdo con muchísimo cariño y que vamos estaré encantado de volver a ver en una nueva temporada y volveremos a quejarnos seguramente pero lo lo haremos con gusto y otra cosa que recuerdo con cariño es ese final la aparición del gran invitado estrella que resultó ser el Jedi Luke Skywalker y sobre todo la manera en que estaba recreado porque también era muy divertido que hubieran hecho de joven a un personaje que a lo mejor el público de ahora de Mandalorian ni siquiera lo conoció de joven lo conoció ya como como el personaje que es en sí mismo Mark Hamill o como invitado estrella en la última trilogía la de JJ Abrams y que ha corrido por internet algún que otro vídeo en el que unos aficionados demostraban que no era tan difícil rejuvenecer a Mark Hamill con un resultado si no igual por lo menos más o menos más o menos similar ¿tú viste ese vídeo Joan? Sí, sí que lo vi la verdad es que la gente tiene mucho tiempo tiene muchas habilidades y se lo coge a un montón sí, a ver pero bueno yo creo que cuando te claro si te pones a parar la imagen en cada momento puedes encontrar más o menos fallos en este sentido cuando lo vimos yo creo que aparte del subidón que tienes de toda la escena de cómo cómo va entrando la pelea ves el sable el sable verde ves la mano enguantada que sabes esto entonces verlo pues el efecto te lo da luego ya si paras la imagen y no ves te puede quedar un poquito más acartonado pero en ese momento lo importante era tener tener eso lógicamente si la gente se dedica solo a poner la imagen también se ha comentado mucho lo de quién sabía quién no sabía era un secreto entonces cómo lo montaron también debió ser interesante como entonces cuánto tiempo le puedes dedicar a esa escena para que no se note que luego la tienes que montar para que no haya filtraciones eso también es interesante entonces a mí ahí lo he vuelto a ver tanto el vídeo ese como volver a ver el capítulo sí que dices claro que no puedo buscar fallos pero yo me quedo con ese efecto de esa escena y no no le veo fallos más allá de alguna cosita que se pueda ver es que las jugadas que las jugadas como estas en las que entra en computo la nostalgia funcionan de forma muy curiosa y no a todo el mundo le llegan de la misma manera y de hecho CJ si tú dices que desde pequeño tampoco eras especialmente fan de la guerra de las galaxias lo vivirías de forma muy distinta que alguien que tuviera en su cabeza esa imagen total y absolutamente a mí me pareció un grandísimo final yo creo que el momento de la tensión el punto álgido del episodio más allá del antes de que entrase Lucas Skywalker en el momento que entre la nave y que evidentemente los que han sido muy fan ya identifican desde el principio la nave yo a mí si no me pones R de 2 de 2 no sé que estaba Mahamil detrás en ese momento pero es ese momento en el que se dan cuenta de que ojo lo que los robots vuelven que los tíos vuelan que vuelven otra vez a la nave y has visto una pelea premiamente de Mandalorian contra uno solo y has visto lo que le ha costado acabar con uno solo de esos robots negros maravillosos me ha encantado como hay y luego cuando ves las escenas de que había hombres dentro y como era la coreografía a mí me ha fascinado me ha parecido impresionante y ese momento de no podemos hacer nada no encontramos nada y hay un salvador y toda esa escena porque al final no vemos el color hablaba de Sable Verde Joan pero no vemos el color hasta mucho tiempo después porque lo están viendo en las cámaras de seguridad que están todas en blanco y negro pero vamos viendo esa figura que está acabando uno a uno sin ningún tipo de problema esos enemigos que hemos visto que es tan complicado para que con tantos recursos como tiene mando para poder acabar con ellos a mí me gustó muchísimo el último episodio y creo que además sirvió muy de cierre de ciclo él ya ha cumplido su misión ha cumplido la misión de entregar al chiquillo de entregar a Baby Yoda a un salvador a Jedi algo que prometió en el primer episodio de la primera temporada y lo ha conseguido y a partir de aquí ¿qué? y lo que sirve es para hacer ese punto de hacia adelante esa cosa con el sable oscuro de qué va a ocurrir ahora que él es el que de alguna forma es el poseedor con todos los asteriscos que tiene estas cosas de al final si realmente cuando lo han ganado en batalla o lo dejo de ganar en batalla que tienes todo un internet para perderte y para saber exactamente aquí pero bueno al final esa es la forma en la que nos cuentan el cómo funciona y ese ahora sí esa historia que era una historia muy lateral ahora tiene cierto sentido o tiene mejor dicho entronca mucho en la saga de Skywalker de la que nunca se ha podido desligar hasta el día de hoy hasta que llegó de Mandalorian el mundo de la guerra de las galaxias la guerra de las galaxias era una historia que iba siempre con los Skywalker de Mandalorian la primera intento que había antes de todas las que comentaremos después que están en proyecto pero vuelve otra vez a eso de alguna forma como no podemos dejar de entrar al redil y al final de todos los Jedi que tenía que venir pues tenía que ser Luke Skywalker el que viniese a salvar el día o el que viniese a darle de alguna forma el Neil Obstag de sí tú también eres digno en pequeña serie de televisión para poder estar dentro del canon o para poder estar dentro de toda la historia yo lo recuerdo en mucho cariño igual que toda la segunda temporada no la he vuelto a ver y tenía intención de verla con las crías de nuevo desde el principio pero al final no lo hemos hecho pero recuerdo de ser un episodio de estos que guardo con mucho cariño y de estar en tensión y de por dónde van a salir ahora cuando llevábamos tres cuartas partes del episodio y sin embargo ese punto de encuentro con la saga Skywalker que es lo que dio origen a la franquicia y que ha durado hasta hace muy poco también nos deja un vacío porque al final Luke se lleva al chiquillo a Grogu y volvemos vuelve a perder el significado eso que a lo que Mando ha estado dándole tantas vueltas que es qué es realmente el camino del mandaloriano y que desde el principio pensábamos que era una cosa luego se le empezó a remover algo por dentro a Mando empezó a preguntarse cosas sobre su propia identidad sobre su credo sobre ese pueblo que lo había criado y que él pensaba que eran los únicos mandalorianos y resulta que eran los más raros de los mandalorianos ese camino de Mandalore se convirtió después en salvar al niño llevarlo a buen recaudo y una vez que el niño está a salvo tenemos que encontrar otra cosa hay que encontrar otro propósito para este para este protagonista que se nos vuelve a quedar un poco en blanco y ahí entrará seguro seguro la la tercera temporada que no sé vosotros pero yo tengo muchísimas ganas de ver Joan ¿tú qué esperas para la tercera? Sí a ver CJ ya ha dado un apunte de ese rollo de la espada yo creo que ya veremos si Grogu tiene alguna alguna presencia o cómo va a ser pero yo creo que y tirará sobre todo por ese camino del mandaloriano con ahora el conflicto con los que la que había sido su aliada Bo-Katan que ahora tienen ese conflicto de bueno yo soy rarito porque soy de este sector de mandaloriana pero ahora tú me vienes con que ahora a mí que siempre está pasando la tontería ahora tú me vas a venir con la espada pero yo creo que puede ser muy interesante creo que irá por ahí porque me imagino que tendrá que ser en ese conflicto en mandalor esperemos que sigamos sabiendo cositas de nuestro baby Yoda favorito porque y insistiendo un poco en lo que decía al principio y en esa construcción yo entiendo que la aparición de Luke tiene que ser es puntual pero como hemos hablado alguna vez me interesa mucho esa construcción y ya nos han dado apuntes de cómo llegar de este momento a la última trilogía entonces qué pasa en ese camino qué qué tiene que pasar entonces ahí lógicamente en esa saga Skywalker será importante en esta serie nos han dado mucha información que será importante sobre la creación de clones sobre la utilización de Grogu para alimentar esa criatura que seguramente es quien es pero bueno ya lo veremos y luego incluso en esas nuevas series que dan que yo creo que es lo que esta serie hace muy bien es cómo ha ido uniendo las tres trilogías es decir lo que ya hacía la serie de animación del azar la segunda la segunda la primera trilogía bueno la segunda en tiempo la primera y la segunda del uno al seis que gracias por la aparición de José Luis Dawson bueno ahora ya voy diciendo pero esa aparición que va a ser serie yo creo que ahí fue la prueba de ha funcionado pues no se sabía si iba a ser animación o animación ha gustado cómo ha quedado el personaje nos lanzamos a la serie y yo creo que eso va a permitir unir muy bien las tres con lo difícil que tienen unir la segunda y la tercera y entonces yo creo que también tiene que servir para seguir construyendo pero ahora ya no es una serie es decir lo habéis comentado antes la primera fue una prueba funcionó muy bien gustó en la segunda ya me sigo lanzando a ese formato a esa manera pero ya puedo empezar a construir todo lo que se había quedado en el aire pero yo creo que la tercera temporada por resumir va a ir mucho sobre el conflicto de Mandalore y hay que ver si van a hacer esos capítulos yo me espero esos capítulos conjuntos de de crossover entre alguna serie no sé si para la tercera temporada pero empezarán a hacerlo yo creo que crossover entre las distintas temporadas vamos a ver sobre todo para para avanzar en esta en todo este conjunto del universo ¿tú qué esperas para la nueva entrega? pues yo creo que una vez que ya está resuelto la entrega de la primera de la entrega de Grogu está utilizada la segunda temporada como pista de lanzamiento de muchas de las series que luego comentaremos como estaba adelantando ahora Joan claro aquí la gran duda que tengo yo es cuánto salto pueden dar esta gente es decir yo aquí creo que el momento de hacemos ya lo que queremos que ya no hemos tenido la primera o la segunda es si cambiasen de protagonista porque al final la serie se llama The Mandalorian ni siquiera el mandaloriano The Mandalorian en inglés que puedes decir el hola perfectamente es decir yo creo que aquí realmente el golpe encima de la mesa de a que no hay chulo hería de espera aguantame la cerveza es que realmente cambiasen de protagonista y dejaran de Nayarit y se fuesen con Bocatán yo creo que sería el mundo en el cual ya nos dejarían totalmente locos creo que eso que en otras circunstancias podría haberse producido si esto no tuviese que ser la gran apuesta una de las grandes apuestas de Disney Blues creo que no va a ocurrir así que siendo así yo creo que seguiremos teniendo como protagonista a un Dean Dayarin que nos deje ver mucho más la cara de Pedro Pascal a partir de lo que ha ocurrido al final de la segunda temporada porque antes sí las dos veces previas del casco la primera es él está inconsciente y lo revelan la segunda es por una obligación pero la última ya lo hace la voluntariamente o sea la segunda es venga necesitamos pues tener ese subterfugio necesito hacerlo para salvarlo pero esa última en la que ya se le quita para que la vea Krugu es empiezo a aceptar que existe otra forma del camino o sea this is the way pero hay más de una ruta hay algunas y acepto que hay más de una posibilidad de caminos hay varias formas de llegar a Madrid y estas cosas yo creo que es la que nos puede permitir que tengamos un poquito más de Pedro Pascal y coincido con Joan yo ahí del universo estandido conozco menos conozco menos de la serie de animación que vosotros habéis visto mucho más de la guerra clon en la que se da mucho más el trasfondo a toda esta parte y se introducen varios personajes especialmente para estos efectos a Boca Tan y toda esa guerra previa que hay entre el Imperio y Mandalore yo creo que eso es lo que van a experimentar la partida ahora pues nos deja la promesa de un montón de otras nuevas historias esta segunda temporada de The Mandalorian y de esas nuevas historias que vienen vamos a hablar ahora tenemos aparte el libro de Boba Fett o de Book of Boba Fett que se presentó como escena postcréditos del final de la segunda temporada de The Mandalorian y luego nos llegaron anunciadas en aquel evento de inversores que organizó Disney y que aprovechó para convertir en una verdadera conferencia de anuncios de nuevos proyectos tenemos otras 10 o podríamos decir que 11 ahora veremos por qué series de Star Wars que vamos a tener en danza quizás no todas coincidiendo en el tiempo a la vez pero seguro que se irán engarzando una con otra había cuatro que ya conocíamos que eran la de Obi-Wan Kenobi la de Andor Cassian Andor el personaje de Rogue One la que se va a llamar The Acolyte que ya tiene nombre y que antes conocíamos como la serie de la co-creadora de Muñeca Rusa y The Bad Batch que es ese spin-off animado de la también animada The Clone Wars aparte de esas cuatro a las que ya le seguíamos un poco la pista llegaron otras nuevas la serie de Ahsoka la serie de Rangers of the New Republic que todavía no se sabe nada pero vamos podríamos apostar a que saldrá Cara Dune que precisamente la segunda temporada de Mandalorian se afilió a esos Rangers la serie de Lando Calrissian y luego dos proyectos que se han quedado ahí un poco en el limbo de los que no sabemos demasiado que son Star Wars Visions y Adroid's Story con The Mandalorian sumaríamos la decena y si queremos llegar hasta el número 11 podríamos contar también la serie basada en Willow esa película de fantasía de los 80 de Ron Howard que ideó y que produjo Josh Lucas y que a menudo aunque de forma extraoficial se considera parte del canon de Star Wars y veremos si esta serie en la que el actor protagonista Warwick Davis va a regresar terminará de formalizar la relación de Willow con la franquicia con la franquicia galáctica pero de momento tenemos una buena remesa de series de Star Wars que podemos esperar Joan ¿cuáles son las que tú tienes más ganas de ver? Tengo que elegir cualquiera no pues la verdad es que depende del momento porque por una parte en las que yo creo que han nacido después del éxito de Mandalorian como es la de Ahsoka o Rangers of the New Republic me apetece mucho cómo se van a conjuntar pero por otra parte las que van a ir por otra parte me apetece mucho o sea la de la de Obi-Wan con todo el miedo que le tenía si se lo van a tomar en serio ahora me apetece era una de las de película ahora serie ahora que era ese proyecto que no se sabía y dado como estaba funcionando siempre te daba ese no lo sé ahora me apetece te hace mucho saber qué pasa con Obi-Wan en ese momento la de Andor mira la Andor me apetece pero no tanto porque es el personaje me gustó la película pero por supuesto la de Lando es igual que la de Obi-Wan es de los personajes que si me van a hacer una buena serie quiero quiero verla pero bueno vamos a hablar un poco voy a centrarme en esas tres que pueden dar ese universo la de Ahsoka Angels of the New Republic y por supuesto la de Boba Fett que creo que la de Boba Fett puede ser de las que puede funcionar muy independiente pero con ese detalle de un crossover gracioso donde se mezclen gracioso o de de superaventura es decir de esto de tener tres capítulos entrelazados pero creo que es la que puede ir más libre seguramente pueda ser una una historia de criminales que puede ser muy graciosa luego me acuerdo que la de de las cosas que he leído de la de de Acóliter esa puede pintar muy bien o sea ese trasfondo esa esa parte más oscura de de la República había incluso no sé lo que tiene que ver eso tendría que investigar un poquito más porque parece que había una historia en la cabeza de George Lucas previa de de los bajos fondos que él tenía una idea hace mucho tiempo de hacer una serie a saber si era una idea desarrollada o tenía una pequeña idea y luego se puso sobre en la misma entrevista se puso a desarrollarla que también George Lucas a veces hace eso pero que esa idea de de ese trasfondo que hemos podido ver yo creo que también me apetece pero bueno es que cualquiera yo creo vamos que de las 10-12 es lo que más te apetece ¿no? bueno la de droids story esa me ha venido por supuesto los dibujos animados de droids y de los Ewoks a ver qué hacen con esa historia de los droides y no y Willow yo tengo muchas ganas de que continuaran que se continúe con una novela me acuerdo que después de la primera película que se comentaba mucho realmente George Lucas no se atrevía a hacer el señor de los anillos y parece que se lanzó a hacer Willow para hacer esa historieta por esa influencia lógicamente en esa Star Wars toda la influencia también de todo el señor de los anillos se nota y entonces ¿cómo puede esa historia me apetece? claro lógicamente tenemos a a nuestro Wicked también en esa en esa película que volverá y esa también me apetece mucho porque es una película de esas míticas y además de las que igual que me pasa con con Star Wars se le pueden se le pueden notar los años con el episodio 4, 5 y 6 pero no han envejecido tan mal como otras hay otras de la época que me las veo tengo mucho cariño pero es que no las puedo ver y Willow me la vuelvo a ver enseguida se sigue viendo muy bien súper entretenida por lo tanto una serie me apetece también Dune sin ir más lejos yo creo que es una película con unas ambiciones un poco parecidas y que queda muy por debajo y verla en su momento ya tuvo que ser complicado pero es que verla ahora es un un verdadero suplicio a no ser que vaya simplemente por amor a David Lynch o al Kyle McLaughlin o por pura nostalgia CJ ¿cuáles quieres ver tú de estas? Pues yo por no decirte las 10 me voy a quedar solamente con una con muchos que es el acólito o la acólita aquí volvemos exactamente lo mismo veremos exactamente lo que tenemos todas las demás tienen algún nombre propio delante de la cámara o de personaje clásico que te voy a decir yo de Lando que no te vaya a contar sobre todo si lo he interpretado Donald Glover al que yo adoro por encima de todas las cosas de Community y después de Atlanta precisamente hablando de series que te dan episodios que no sé lo que son eso es Atlanta uno detrás de otro a mí me ha flipado Rosario Dawson haciendo de Ashoka pero es una actriz que me vuelve absolutamente loco que la última serie suya que la hizo un podcaster metido a creador y a guionista de Andy Greenwald que hace de Guas todo de las semanas aquí en España no ha salido todavía pero es una serie que está muy muy bien eso es buscar el género hard boiler y os gusta el género noir pero yo me quedo con The Colet al final a mí Muñeca Rusa es una serie que me fascinó cuando lo vi en su momento no sé si en segunda visión también me gustaría tantísimo o me gustó la primera vez que también me dejó muy muy loco pero creo que lo tiene todo tiene el que no tiene hasta ahora un casting potente como todas las demás tienen lo único que han nombrado es el creador tiene esa parte en la que yo creo que pueden darle un pasito más esta se hace en una serie adulta igual que yo antes os decía que creo que una de las grandes parabienes que tiene de Mandalorian es una serie para todos los públicos creo que aquí pueden subir un poquito el dial creo que pueden buscar un poquito de historias más tensas un poquito más oscura tirar pues lo que ha hecho Marvel al final de alguna forma sobre todo en el universo cinematográfico de esta que sea más de esta forma de esta que sea más de otra forma y al final de Mandalorian en muchas cosas es una western barra película de samuráis en muchas de las ocasiones creo que aquí pueden tirar por un género de espías o pueden tirar por un género noir o pueden tirar por un género de intriga al menos por lo poquito que conocemos que es la descripción en dos líneas que hicieron la presentación si me tuviese que dar solamente con una de las once como te ha dicho Antonio sería con este diacolite el acolito o veremos si la acolita que yo si tuviese que costar creo que va a ser la acolita pues yo voy a hacer una elección doble por un lado me quedo con con Obi-Wan Kenobi sin duda la serie de de Deborah Chow de la que ya sabíamos que tendríamos a Evan McGregor regresado como ese personaje mítico de las de las secuelas precuelas de Josh Lucas las de los 2000 pero que poco después de este anuncio Disney también confirmó que estaría Hayden Christensen que es el que interpretó a Anakin y que ya va ya estará como Darth Vader en el que se convierte al final precisamente del episodio tercero La venganza de los de los Sith el argumento de esta película de esta serie perdón se ubicará en momentos posteriores casi 10 años si no me equivoco después de de lo que ocurrió en la película y si hablamos de nostalgia que al final es inevitable hacerlo cuando cuando hablamos de Star Wars a mi por edad la que es la película de la guerra a la galaxia de mi infancia es la venganza de los Sith precisamente en la que yo más recuerdo de la que tengo un recuerdo más vivo de haber ido a verla al cine y salir impactadísimo por esa pelea sobre la lava en la que Eva MacGregor le decía a un Hayden Christensen totalmente alienado y desquiciado por lo que luego fue la muerte de Padme Amidala la madre de Luke y Leia decirle que tú eras el elegido esa gran gran decepción que ha traído tanta cola después tanto en en la forma de películas como de como de series y por otro lado yo barro para mi negociado y tengo ganas de ver Star Wars Visions que es esa serie antológica animada al estilo japonés y que si si se acerca como mínimo un poco a lo que Netflix nos enseñó en Love, Death and Robots a mí me tienen ganado ya por lo menos para verla luego a la hora de opinar habrá que habrá que esperar un poco más y a Droids Story que es al fin y al cabo no sabemos todavía si si es animada o no si no lo han señalado lo normal es asumir que no pero al fin y al cabo si el protagonista va a ser un personaje droide acompañado por R2D2 y C3PO si no es animada no va a estar muy lejos de la de la animación porque va a haber CGI a tope y con esas con esas tres series que son las que las que yo más ganas tengo de ver llego a la gran pregunta que os quiero hacer y es si vosotros creéis que las películas volverán en algún momento a liderar la franquicia Star Wars o esto ya va a ir de series bueno yo creo que en algún momento las películas tendrán que volver a marcar es verdad que ya creo que han dejado claro que la saga Skywalker la han acabado no muy bien pero la han acabado entonces se apuesta más seguramente por películas pero yo creo que es verdad que a lo mejor esas películas ya van a ir muy marcadas por lo que esté dándonos la serie si la serie no se está dando un universo no se está construyendo una parte quizá una trilogía o una película complemente muy bien con la espectacularidad que puede tener cualquier de estas películas aunque como antes hemos comentado si el presupuesto que gastan para la serie sigue siendo bueno tampoco vamos a echar de menos tanto las películas pero hombre yo creo que sí que tiene que ser que las películas tienen que volver pero yo creo que se lo tienen que tomar con la tranquilidad ya las pararon han visto que Mandalorian funciona pues construyamos los libros los cómics todo el universo que están lanzando puede estar funcionando yo creo que se dieron mucha prisa en volver a hacer todo un universo expandido nuevo base de cómic y de libros no se atrevían con la serie y lo que quisieron fue lanzar enseguida la película ahí fallaron yo creo que o coge el universo que tienes y cárgate solo una parte y haz la trilogía en base de ese universo o no te des esta prisa porque es lo que ha pasado pero las películas además con todos estos detalles es decir en cualquiera de puedes tener una trilogía basada en todo el universo de Mandalorian o a ver podrías acabar después de la tercera cuarta temporada de Mandalorian puede ser una gran trilogía para resolver el conflicto en Mandalore y que vuelva sea quien sea quien tenga que gobernar puede ir por ahí ya la saga lógicamente bueno aparte de las solicitudes de que se carguen la última trilogía y la hagan de nuevo que yo lo descarto por ahora que nunca se sabe lo que son capaces de hacer pero yo creo que sí que tiene que volver pero sí que vamos a tardar sobre todo trilogías que a mí me encantan las trilogías he nacido películas sueltas yo creo que no tardaremos tanto una que permita concluir o hablarnos de un personaje concreto sí que veremos no con las prisas que tenían pero sí que veremos alguna suelta pero trilogía aunque hay varios proyectos y han dado por ahí que se hagan proyectos de trilogía no veo que tengan prisa en lanzarlas CJ ¿tú qué piensas? esto va de series pero va de series aquí va de series en Marvel va de series en toda la franquicia va de series en Señor los Anillos va de series en Star Trek va de series en absolutamente todo lo que tenga una franquicia por dos razones una es la que todos conocemos global de la situación en los estrenos de cines y lo que ocurre y al final bueno pues a ver qué tal le funciona Warner Brothers el hecho de estrenar todas sus películas en cines simultáneamente si finalmente la hacen en todas o no en su plataforma americana por ahora solamente que llegará aquí en otoño HBO Max a ver qué ocurre con Dune por ejemplo a ver qué ocurre con la nueva de Matrix y a ver qué ocurre con las que quizás nosotros podremos tener más ganas de ver yo creo que eso es una cosa absoluta de hasta puedes lanzar veremos si Marvel se decide lanzar recientemente Bluja Escarlata perdón Bluja Escarlata la Viuda Negra si se decide lanzarla en cines no sabemos en qué fecha y qué resultado tenga eso y a partir de ahí si van a hacer el estreno anticipado simultáneo con la plataforma con Disney Plus como hicieron con Mulan o con la nueva que van a hacer también de animación yo creo que esto va de series en cualquiera de las circunstancias por las circunstancias de la pandemia global y porque al final si algo nos ha llevado esta pandemia es que todo lo que sea apostar en fechas de que la vida va a ser normal hemos fallado absolutamente todas así que todas las fechas que podamos pensar es más largo plazo y más largo más largo más tiempo más te acostumbrarás a ver las cosas en casa más te va a costar ir a los cines va a volver a costar esa rutina evidentemente no estoy hablando de aquí una película indie que tenga cerdos millones de euros no es que volvemos a tener los más de mil millones de recordación mundial que tuvo la última película de los vengadores eso yo creo que va a ser una cosa complicada de hacerlo nuevamente porque cada apuesta que hemos hecho contra el puñetero virus esto ha ido en contra pero es que además la propia franquicia de Star Wars llevaba como muchos problemas es que no le han funcionado las películas independientes como ya esperaban la trilogía ha tenido unos números decentes pero no esos espectaculares y además esa división especialmente los fans y luego es que todos los proyectos que tenían lo han tirado para abajo todos los proyectos de trilogía que tenían con Ryan con Ryan Johnson originalmente para abajo con los creadores de Juego de Tronos para abajo tenemos esa salida o esa nueva con la directora de Wonder Woman que a mí me parece una buena idea y creo que el trailer que hicieron es la presentación ella hablando del padre que era piloto en las fuerzas aéreas americanas quedó muy personal y creo que al final como ya se subía al X-Wing quedaba muy muy chulo pero al final son más un medio evento y también una patada hacia delante a dos años porque desde luego el futuro inmediato pero como te digo no solamente el universo de Star Wars creo que de todas las grandes franquicias especialmente de las que tengan fandom especialmente de las más relacionadas con ciencia ficción o con fantasía pasan totalmente por la apuesta que tienen ahora las mayores todas las grandes productoras que son sus canales propios de streaming al menos para los próximos tres o cuatro años Antonio Yo estoy de acuerdo creo que la experiencia de la última trilogía de Cines fue tan traumática no solo para los fans sino para los propios creadores y los propios responsables de las películas porque al final una trilogía de series de películas perdón no deja de ser tres bloques separados pero que deben funcionar en conjunto y esa experiencia tan rara de poner a un director para la segunda película de la trilogía atreverte con otro director que hace cosas distintas y que divide al fandom y entonces ahora a quién eliges a los que le ha gustado o a los que no le ha gustado con la tercera película que es lo que pasó el episodio siete, ocho, nueve el episodio nueve agrada a los que se habían quejado del ocho y decepciona a aquellos a los que le había gustado el ocho es un veredgenal que yo creo que les habrá quitado las ganas de meterse en pescales de este tipo para mucho tiempo sobre todo porque las series te permiten esa pluralidad y buscar esas voces distintas introducir voces femeninas como pasa con con la serie de la creadora de muñeca rusa dedicarte a personajes concretos y yo creo que sin miedo o por lo menos con menos miedo a que los fans te lo echen en cara porque el hecho de tener muchas series distintas y diversificadas significa que una puede no gustar pero será muy raro que los fans se quejen si tienen otra o tienen otra nueve como estamos viendo que sí que les pueden agradar entonces no hay un fracaso Antonio no hay un fracaso en taquilla es decir aquí el gran problema es que después de que estrenasen ellos Rogue One o especialmente cuando estrenaron la de la de Han Solo el fracaso en taquilla derivó todo un montón de una serie de conversaciones aquí ¿cuánta gente ha visto en Mandalorian? creemos que mucho pero no lo sabemos ha sido un éxito financiero ¿cómo contabilizas eso? y yo creo que eso para los propios creadores de decir es que yo no me voy a jugar mi puesto en Hollywood más veces porque no sé cuántos cines van a poder abrir en Los Ángeles y lo van a volver a confinar es que no tengo ninguna gana es que tenemos películas para desde hace dos años entonces yo creo que esa parte después de todos los palos que hay las series te permiten tener un presupuesto más o menos holgado pero fijo del que no vas a tener que responder del que no vas a tener que hacer más allá de las puntuaciones que te hagan en redes sociales del que no vas a tener que hacer absolutamente nada más de la que te jugabas antes que antes era lanzarte al final te estabas lanzando un órago cada dos años que cuando te salía bien ganabas muchísimo dinero pero si te salía mal o no te salía tan bien como esperabas tenías un serio problema después y un serio problema de reputación yo creo que sobre todo la división que provocó en la última trilogía fue un un hachazo bastante serio si no letal a a las películas de Star Wars que por lo que parece la cosa sí que va a ir de series sí es que es que además como dices la lo bueno que tuvo la la que generó fans posteriores que como tú has dicho tu trilogía la 1, 2 y 3 al estar George Lucas detrás yo que no me encantó pero he aprendido a amar mucho también esa primera trilogía porque creaba ese universo pero con la chapuza que hicieron con esta que como has explicado de tres visiones distintas y dice y podría haber funcionado bien tres dos trilogías distintas porque yo creo que las dos pero el cacao mental de una trilogía te cargas lo que es una trilogía las otras lo bueno del 4, 5, 6 son directores para que funcionen bien como películas con la idea de George Lucas detrás las otras se nota que George Lucas la dirección no la lleva tan bien pero la idea estaba muy bien entonces el universo te lo monta pero estás esto en cambio con la serie como ha dicho CJ te puede funcionar peor mejor pues tiro por aquí no tiro por acá doy dos capítulos a gente que hacen algo distinto a uno le gustará a otro no tendrás a los fans de uno que le hará mucha gracia pero ya está bueno pues hasta aquí hemos llegado con este programa especial de universo Star Wars a los oyentes que quieran aportar algo os recordamos como siempre que podéis dejar comentarios en vuestros reproductores de podcast reproductores de vídeo donde sea que nos estéis viendo a través de redes sociales con el usuario arroba fuera de series o por correo electrónico a starwars arroba fuera de series punto com y hoy especialmente os animamos también a que compartáis el podcast que echéis un ojo a las cuentas y hashtags de redes sociales del Star Wars Podcast Day y que curioseáis que nuestra tripulación conozca nuevos programas y que otros oyentes se acerquen también al nuestro que celebremos juntos lo valiosa que es esta franquicia vaya que para eso estamos aquí nos despedimos de nuevo probablemente hasta que volvamos a tener otra serie de Star Wars en emisión que seguro que será antes de lo que todos esperamos Joan, muchas gracias nada, a vosotros como siempre CJ, muchas gracias a ti, es un placer me lo he pasado muy bien this is the way